También recupero la sobriedad sin problemas como los verdaderos alcohólicos. Bienvenidos niños, los juegos comenzarán en 10 segundos. No se bajen de sus pedestales antes de... ¡Entendete! Luego muerto. ¿Qué? ¿De qué me perdí? Lo único que quiero matar es tu tristeza. Mi nombre es Peta, como el pan saludable. Y yo me llamo Peta, como la organización de derechos de los animales. ¿Alguien ordenó dos chicos muertos? Dos botes de sueños hundidos. Fin de la parte 1. Parte 2. ¡Cucu! 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 ¡Ya puedo salir con mis... ¿Qué hay de las aves? Esa fui yo. Desplumado demasiado pronto. ¡Un momento! ¡No tenemos que matarnos! ¿Y ahora me lo dices? Habitante de Springfield, ¡nos el poder! Con nuestras habilidades para pelear, ¡podemos derrocar a Burns! Quiero hacerlo en una votación pacífica. ¡Nerd! ¡Esa cabeza tuya es lo que necesitamos! ¡Felizad lo que necesitamos! ¡No! 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 Gracias.